Son las 4 AM y la rutina empieza, mi familia es lo primero en mi cabeza Me arrodillo y pide a Dios me cuide de pieza a cabeza No de la aguante ni la fortaleza Soy un soldado con mucho honor, verde olivo represento Con todo el amor comienzo mi día frente llena de sudor Amo mi patria y es lo que me da el valor Que Dios cuide desde arriba, que proteja a mi familia Salgo a la calle a cuidar la patria que nos dio la vida Soy soldado con orgullo y represento a mi bandera Y lo gritaré por siempre hasta el día en que muera Muero con orgullo cumpliendo mis juramentos El seno sagrado de esta tierra que me vio nacer Llore lágrimas de sangre pa' ganar el uniforme Y ahora con mucha honra hasta morir o vencer Verde olivo el uniforme represento con amor Patrullando por la calle azul y blanco el salvador Vencer o morir juramente en mi bandera Por mi gente doy la vida hasta que muera Verde olivo el uniforme represento con amor Patrullando por la calle azul y blanco el salvador Verde olivo el uniforme represento con amor Patrullando por la calle azul y blanco el salvador Vencer o morir juramente en mi bandera Por mi gente doy la vida hasta que muera Verde olivo el uniforme, represento con amor Patrullando por la calle, azul y blanco El Salvador Dios bendiga este uniforme, corre el verde por las venas En la tropa está mi nombre, siento que mi corazón suena Cada vez que patrullamos, a nuestra gente ayudamos Donde quiera que llegamos, en todos lados estamos Por la calle, barrio, cumbres y montañas De rodillas ante Dios, realizando cada hazaña De comenzar el día, con un duro entrenamiento Siempre de madrugada, dentro del destacamento 6 AM en los honores, frente al pabellón Comando de corazón, presente pa' la nación Vivimos por las calles, pero pa' cuidar de ellas Vencer o morir, hasta coronar la misión Siempre firmes ante Dios y mi bandera Mi patria, mi seno sagrado, protegeré por donde quiera Valentía y disciplina, respetando el uniforme Te amo y te prometo que por ti yo venceré Para el día en que me muera Gracias mi patria está en la tumba mi bandera El uniforme en mi alma y corazón Si me entierran con la bendición Otra misión, pa' ir al cielo Mi cuerpo en la tierra de mi país Hasta la muerte, siempre verde olivo Recuerden que me voy feliz Verde olivo en el uniforme, represento con amor Patrullando por la calle azul y blanco el salvador Vencer o morir puramente en mi bandera Por mi gente doy la vida hasta que muera Por mi gente doy la vida hasta que muera Patrullando por la calle azul y blanco el salvador